¡Suscríbete! ya hemos pasado esto bueno, rápidamente vamos a volver a hacerlo pues ya que The Thailand Mr.Sangomi soy yo mucho gusto buenas tardes que tengan todos ustedes cosa que si se crashó bastante intentamente uh um un 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues cuántas te faltan, tío Bueno, a ver, ¿sabes qué? Aquí le voy a dejar Aquí le voy a dejar Pero espero que me sigan en la siguiente emisión